No creativa, una sociedad puede ser profundamente creativa, innovadora, interesante, pero insimilada. Les conté la historia de Edison, ¿no? De que, no sé si lo conté aquí, por ejemplo, le digo, levanten las manos y lo conté, de aquello de la mujer que tuvo su hijo y que recibió del colegio un gran cartita, ya dice que es una. Edison fue educado disciplinadamente y sin embargo un gran inventor, no es contradictorio, y fue libre. O los grandes, Miguel Ángel, fue un artista genial, creador, pero surgió hijo de un obrero del Carrara. Carrara es una ciudad italiana donde hay un hermoso mármol blanco en las montañas, y los obreros ahí le pegan un golpe y caen un pedazo de mármol, saben cómo funcionan las vetas, y entonces saben cómo con pocos golpes caen todo un pedazo del mármol, y saben dónde cortan el mármol, pero saben que hay lugares donde no hay que golpearla, pues se le rompe el mármol. Como Miguel Ángel era hijo de un obrero marmolero, y él mismo en su juventud de niñez, trabajó en la mina de mármol, sabía cómo funcionaba la materia del mármol, entonces él veía una roca de mármol, imaginaba ya la figura que iba a hacer ahí dentro, el Moisés, y sabía que había una mano en el Moisés, entonces iba rompiendo, pero sabía perfectamente dónde debía dejar el lugar para que surgiera después la mano, y entonces era un hombre que conocía disciplinadamente el manejo del mármol y a su vez era un genio. La disciplina no es contraria a la genialidad y a la... pero no supone dominación o puede ser. Lo interesante es crear instituciones adecuadas a sus funciones, donde los miembros cumplan disciplinadamente sin dominación su función. Cuando empieza la dominación, ahí es el momento en que hay que pensar en cambiar su definición y su manera de cumplir. Y el Estado, por ejemplo, entonces lo veremos, es una macroinstitución, pero que algunos creen que es de dominación. No, es un poco indiferente, porque puede ser dominación, pero puede ser un gran instrumento de la felicidad de un pueblo. En fin, lo veremos. Hay muchos tipos de instituciones, ese es el tema de uno. Y al menos yo distingo tres tipos de instituciones. Estos tres tipos son un tres que yo voy a repetir. Dije, el poder, cuya sede es el pueblo, no el representante, por lo tanto, la sede del poder no es el Estado, sino el pueblo, el que el pueblo delega el poder en el Estado, así que mucho cuidado, y eso vamos a verlo continuamente. Tiene tres determinaciones, dije yo. Es el querer vivir, pero al mismo tiempo, ¿cómo defino el querer vivir en cada momento? Esto es la participación simétrica de los afectados que discutiendo ven cómo afirman el querer vivir y dentro del marco de la posibilidad. Estoy afectuando entonces tres determinaciones. Esas tres van a seguir funcionando en el tipo de instituciones y en los principios de la ética. Voy a decir, estos tres niveles van a valer para la definición de poder, para la definición de distintas esferas de las instituciones políticas y para los principios normativos o éticos en la política. El primero de esas instituciones le voy a llamar las instituciones de la materialidad o de las instituciones materiales. Entonces, ahí tengo que detenirme en el punto. ¿Qué significa material? Material no significa, como cuando digo, la madera es material y mis palabras son inmateriales. No, si hubiera, el alma no es material y mi cuerpo es material. Eso es un dualismo que no acepto, pero la gente entiende. Lo físico distinto de lo espiritual. No, no. Cuando yo hablo de materialidad, no hablo de algo que se opone a espíritu o algo inmaterial. No, no. Material es el contenido del acto. En el sentido de que la materia de mi clase hoy es la política. Y más, llamamos también a veces a la disciplina de la universidad materias. ¿Cuántas materias tienes? Ah, tengo este semestre seis materias. Se dice así. ¿Cómo materias? ¿Qué significa ahí? Seis, contenido disciplinario. El contenido en la materia. Y no tiene nada que ver con la oposición del espíritu, ¿no? Lo contrario a materia es no tener claridad acerca del contenido. Nada más. Entonces, hay instituciones que van al contenido del ser humano. Y el contenido, por último, que define todas las acciones en la vida. Y, mire, se ha vuelto en estos días, casi patológico. Yo estoy sacando agua todavía aquí. Esto ha hecho de que el Amazonas ha estado ardiendo. Y entonces, porque es el pulmón de la humanidad, y la muchacha Greta esta, de Sueca, ha llegado a New York para un encuentro de ecología. Y empezamos a tener conciencia de que el tema de la vida no es un tema cualquiera. Y, sin embargo, las éticas y las políticas contemporáneas no tratan a la vida con el debido respeto y profundidad. La mía es casi, hay dos o tres más en el mundo. Éticas de la vida, que son éticas materiales. Y van a ver ustedes cuando planteé el principio de la vida ético, qué significa en el fondo. Pero por ahora lo voy suponiendo. Material va a significar el contenido del acto en vista, en último término, de la afirmación de la vida. Toda acción, miren lo que digo, toda, y no hay acciones en ese punto indiferentes, están determinadas al fin, por la vida y para la vida. Cualquier ejemplo, ustedes desde una acción humana, van caminando de la calle a la facultad, están caminando. ¿Cuál es el contenido de ese acto? Decían los clásicos, el contenido del acto es su finalidad. Si yo como, el contenido del acto es comer, o es decir, digerir algo para reconstruir mi cuerpo. Si camino desde la calle hasta la entrada de la facultad, es para correr mi cuerpo en la facultad, y ahora está cumpliendo la función de ustedes y yo, todos con caminada. ¿Cuál es la finalidad de el caminada? Llegar a un lugar donde voy a cumplir una función. ¿Cuál función? Voy a tener una clase. Bien. ¿Cuál es la función de la clase? Voy a aprender. ¿Qué significa aprender? En el fondo, significa una institución por la que la humanidad se las arregla para que una antigua generación pase a la nueva generación en poco tiempo y metódicamente los conocimientos que la humanidad tiene hasta ese momento. Y entonces, a los 20, 23 años, el que ingresa a la vida sabe lo que la humanidad sabe para ahora comenzar a construir su vida creando nuevo conocimiento y nuevo derecho. O es decir, la pedagogía está hecha para que no cada uno vuelva a descubrir la pólvora, sino que la cólvora ya lo descubrieron y ya puedo, el maestro enseña que es la pólvora y cómo se la usa o mejor no usarla porque puede explotar, etc. O es decir, al fin, la pedagogía ayuda a la nueva generación a hacerse cargo de la experiencia de la humanidad para continuar. ¿Y para qué? Para seguir viviendo en continuidad de desarrollo. En el fondo, en el fondo, en el fondo de caminar a la facultad y tener la clase, a ver la universidad y va, ta, 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 al fin, es para vivir y vivir mejor. Todos los actos, hasta, miren, permítanme, escupir en el suelo. ¿Por qué se hace eso? Bueno, primero, no es un acto bueno. ¿Pero por qué no es bueno? Porque ensucia. Y ensucia significa que, en principio, no somos puertos y no nos gusta estéticamente vivir en la mugre. Y entonces somos limpios, porque también es bueno para la salud. ¿Por qué es bueno para la salud? Para vivir. Pero además hay que entonces, que limpiar la escupida. ¿Y quién les limpia? Pues el basurero. Y entonces tiene que perder horas limpiando. Y si yo no escupo, no necesito el basurero. Y ese basurero puede usar su trabajo para la vida de otra menor, más útil. Entonces, el acto malo es hacer perder vida. Tiempo inútil que se podría ver alrededor de un lado si no escupo en el suelo. Y así, van a ver ustedes, que yo puedo, todos los actos que hacemos, hasta dormir, por supuesto, es fundamental. Porque nuestra tierra da vuelta. Miren qué casualidad, da vuelta. ¿Por qué da vuelta? No, pregúnteselo los tronos. Pero lo cierto es que éramos una nubulosa y el sol nos atrajo. Y entonces quedamos de pronto en un lugar. Y seguimos dando vuelta, las nubes que se solidificaron. Y por la atracción del sol, pues quedábamos en una cierta distancia del sol, pero no nos dispersamos. Y eso se le ocurrió a Newton, no era tan tonto. ¿Por qué dijo en un concurso de la ciencia en Londres? Y yo, ¿y por qué tenemos un sistema donde los satélites no se van para cada uno para su lado? Y Newton fue el que ideó. Y eso no lo habían hecho tan claro ni los árabes ni los chinos. De que había una atracción. Algo se cae. ¿Se cae? ¿Por qué dijo se cae? No, algo era traído por el centro de la tierra, no se cae nada. El Aristóteles decía, todo busca su lugar. Qué bien. Quiere decir que este pañuelo húmedo, no. Buscó su lugar y se acentó en el suelo. Pero no se le había ocurrido que había atracción. Ahora, la vida, como la tierra se solidificó y da vuelta, hay noche. Y no lo inventó la vida, lo inventó la tierra que daba vuelta. Y entonces, ¿qué hacemos en la noche? Y la vida dijo, pues está muy interesante. Ya que hay noche, en la noche voy a reponerme de muchas actividades para que cuando hay sol pueda funcionar mejor. Y algo inútil como la noche fue utilísimo porque fue el descanso de la vida. Quiere decir que se utilizó la noche para la vida. Y el dormir es un acto fundado en la vida, etc. Puede decir, no hay ningún acto que no tenga por contenido, en último término, la vida. Entonces, hay una esfera de la política que es la vida y gestionar la vida y mejorar la vida de la comunidad. Y parece que cuando la vida se realiza plenamente, el sistema límbico evalúa eso y siente una cierta satisfacción, diciendo, estoy bien. Y es estar bien. Los griegos le llamaban neudomonía y otros de otra manera y es un poco la felicidad o la buena vida. Entonces, la buena vida significó una vida, bien y vida. Y la política está materialmente al servicio de la buena vida. El bios. Y esto hasta en las indígenas se llama vida buena y también en otras lenguas. En griego, eu, significa bien. Y bios, significa vida. Entonces, eudaimonía, eu. Bios. Buena vida. Y la buena vida es el cumplimiento de mis necesidades. Si tengo hambre puedo comer, etc., etc. Y bueno, eso va a ser. Por una parte, aquello que constituye el poder, porque yo lucho para una buena vida. Y eso, codeterminado por nosotros, decidimos cómo luchar para vivir. Y dentro de la posibilidad, teniendo como lugar, sede, el pueblo, es lo que se llama el poder político. Pero a su vez, ese poder político se tiene que usar para poder vivir. Y entonces, hay instituciones materiales. Es decir, el contenido de la política material. Y el contenido de la política es hacer vivir a la comunidad. Parece tan simple, pero esto tiene muchas esferas. La primera esfera tradicional es la económica. No digo la economía, sino la económica. Esto también en griego se llama oikos, casa. Nomos, ley. Es la gestión de la casa, pero la casa ampliada, la casa entre los griegos como esclavos o la casa como lugar de la habitación para asumir el campo y asumir los que trabajan. Y entonces, la gestión de la casa se llamó eikonomos y la economía. ¿Qué es la economía? La economía es una relación entre los seres humanos en la comunidad. Y esto es praxis, dije yo. Praxis es relación interhumana. Pero que modifica la naturaleza y la pone al servicio el ser humano. Y eso es poiesis, producción. Entonces, la modificación ahora sin material en el sentido de física, de la naturaleza puesta a disposición de la comunidad, según sus reglas, se llama la economía. Claro, hay economía muy primitiva donde todos trabajan y se reparten los bienes de la tierra. O los que tienen, cazan animales para comer y son los cazadores, otros pescan y son los pescadores, otros recolectan frutos de la flora y entonces son los recolectores. Y después se va evolucionando y aparece la agricultura, que es racionalización del parasitismo vegetal. Nosotros somos como gusanitos que comemos hojas. Somos parásitos de los vegetales, como gusanitos. Y racionalizamos ese parasitismo. Y eso se llama la agricultura. Pero lo único que agarramos es ciertas plantas que son más propicias, que tienen mejor gusto. Bueno, yo le podría hacer un curso sobre el gusto. ¿Qué significa el gusto? Pero me haría mirarlo. Y entonces, el ser humano va relacionándose con la naturaleza y viviendo de ella. Porque somos, sí, dependientes, primero algo, vida vegetal. Porque no podemos hacer procesos fotosintéticos. Las hojas contra el sol toman materia inorgánica y la transforman en orgánica, producen carbono. Y los animales ya no pueden poner una patita al sol y hacer la transformación de lo inorgánico y inorgánico. Como no tenemos esa capacidad, porque ya nos desperdizamos de la tierra, no tenemos raíces, sino que nos transportamos en el hogar. No tenemos la planta, simplificamos muchas funciones, pero aprovechamos de las plantas. Pero hemos nacido, por supuesto, después de las plantas y somos, como digo, como parásitos vegetales. O si ustedes quieren, hijos del mundo vegetal, que es nuestra madre, más simbólico y más bello. Y entonces necesitamos la agricultura. Pero esa es una relación de producción que la sociedad se la puede repartir lo que va produciendo. Pero después cuando va evolucionando, pues intercambia bienes del campo con bienes del pastoreo. Y después cuando van surgiendo las primeras artesanías, una cierta industria primitiva. Y entonces no surge el mercado y entonces se compran y se venden las modificaciones que hacemos de la naturaleza y surge la economía. La economía es esencial para la política. Y en una visión marxista, la economía determina la política de manera ultimitaria. Yo conozco bien el marxismo, ciertamente la economía determina a la política. Pero veamos, la política determina a la economía. Sin ultimitancia, ambas. Entonces, la política va a ser otra determinación de la realidad, pero que va a su vez no ser la economía. Ni un experto en política va a ser un economista. Como un arquitecto, tampoco es un especialista en resistencia de materiales que depende de una técnica más matemática, donde tengo que preguntarle a un ingeniero. Entonces, el arquitecto es más bien estético, crea la belleza, como esta ciudad universitaria, que es, hace, dentro de los monumentos protegidos por lo neto, porque tienen ahí una biblioteca extraordinaria, estética, pero la resistencia no la hizo el arquitecto, lo hizo un especialista en estática. Entonces, el arquitecto necesita del ingeniero que le diga resistencia de materiales, pero no lo estudió, lo necesita. El político va a necesitar al economista, pero no es economista. Pero va a tener que tomar decisiones económicas. El mismo presidente ha dicho, es de vivir, es separado en su informe. La economía de la política. ¿En qué sentido? De que el poder económico no se apodere del poder político ellos solos. Pero no puede separar la economía de la política, porque él tiene que gestionar también la economía sin ser economista. Tiene que contar con economistas. Entonces, el nivel material es un nivel que la política gestiona, no siendo especialista en eso. Va a tener niveles que va a tener que saber gestionar todos ellos, porque vamos a ver que hay materiales, hay formales, hay que ver si es posible o no es posible, pero la posibilidad es política. Si es que tengo suficiente apoyo por parte del pueblo, si la propuesta económica no va a ser refutada o destruida por una potencia política enemiga como Estados Unidos, y me va a echar todo abajo. Entonces, el político no va a ser el economista. Pero va a ver si una gestión económica es posible, viendo las fuerzas políticas de su país con otro país, y si es un país débil y colonial, y el otro es muy fuerte, no va a poder hacer una revolución económica, porque el otro le va a meter la pata arriba como a Cuba, y le hace un bloqueo y lo le guida. Entonces, cuidado, usted es el ratón y hay un gato, y usted tiene que actuar como muy inteligente para que el gato no le meta un golpe y lo mate. Y como dije, pues, si el gato se equivoca, se rompe una uña, nada que ver. Pero si le pega el ratoncito, el ratoncito está muerto. Entonces, el ratón tiene que ser muy inteligente para que no lo mate. Y entonces, ser una política dependiente y colonial como la nuestra, necesita mucho más inteligencia que un imperial que se apoye en la fuerza de las armas. Si no tengo petróleo, invado a Irak, y se manda 150.000 soldados, y invadirá y se apropie el petróleo. Pero no era tan fácil, y le salió el tiro por la culata, y le ganaron la guerra. Quiere decir que los Bush y los demás, tenían mucho poder militar, pero no tanto poder real, porque al fin fueron batidos. Hubo un pueblo mucho más débil, militar y económicamente, pero que tenía una estrategia más inteligente. Y ahí entonces, es difícil. Lo económico, entonces, es una de las esferas del nivel material de la política. Entonces, yo voy a decir, la esfera política va a tener una esfera material, o un campo ecológico. Pero la política, el campo político, es el propio del político y del ciudadano, que elige al político, y también debería saber algo de las propuestas poli-económicas del soberano. Representante, no el soberano fundamental, que es el pueblo. Por ejemplo, se puede decir, primero los pobres, y eso es una definición económica, porque quería ryhee,